Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Hoy os doy por TOTUS porque vamos a ver la liquidación que tienen de invierno. Así que sin más vamos a empezar con el video. Pero antes, por favor, no olviden suscribirse, regalarme un like y dejarme en los comentarios qué les ha parecido el video. Así que vamos a comenzar. Chicas y chicos, ya estamos en TOTUS y vamos a ver la liquidación que tienen de invierno. Bueno, empezamos. Miren chicas, básico a $14.90, miren. Y están en estos colores. Miren chicas, la legging a $19.90. Y no se sienten para nada de mala calidad, se sienten bien grositas. Miren en gris. Y en morado. Miren estos polos. Ya con printes, rositas, camuflaje. Miren, miren esto. Y estos están a $29.90. Miren estos polos con mangas. Y tienen estas, que se puede ajustar de lado. Están en negro también. Miren en negro también. Y la tela está gruesita, no está para nada mala. Y estos están en $19.90. Igual es esto, miren chicas. Están en diferentes colores. Miren estos. Con cuellitos. También este color burgues. Miren este morado. Y a este. Miren este rosado. Ay, pero en la cámara se ve de otro color. Pero es un rosadito, no miren. Estos están a $19.90. Están liquidando. Miren esto de gallita. También están bien bonitos. Miren este con negro y blanco. Miren las formas. Miren abajo como van. También está en este verde con rayita blanca. Y en este color burgues. Y en este color burgues. Y están a $19.90. Miren estos chalequitos polos. Están a $19.90. Este está a $29.90. Miren estos polos. Con stampadas. Están a $29.90. Están a $29.90. Miren estos polos. estos están a 19.90 y están en morado miren este está bonito miren este moradito que lindo y miren también en negro esto cuesta 19.90 miren chicas también tienen estos básicos de diferentes colores estos están a 6.90 tienen diferentes colores también en esta mesa tienen diferentes tipos de polos que van desde 19.90 hasta 19.90 tienen con mangas con mangas con cuello miren miren esto son básicos y diferentes colores tienen estos colores pero miren en las mangas tienen diseños miren acá están en diferentes colores miren miren estos tienen un precio de 29.90 miren estos son polos manga larga básico pero se ven bonitos miren este de raya también como crema y y cuesta en 29.90 miren este miren este un estampado de esos como mangaritas pequeñitas y miren este miren este esta lumpita esta en este color verde y también esta en negro también esta en negro esta cuesta 39 no me toco mira el fallón para también mira la cintura tiene elástico mira esta que vaya esta muy rosada está en nuestro burbeo también y está en crema son básicos que se ha cambiado en cualquier momento y cuestan 29,90 también tiene el short miren los modelitos y esto cuesta 9,90 miren chicas estos son más clásicos y cuestan 29,90 miren estos colitos cuesta 29,90 miren también están en este color chicas miren esto no están en descuento pero me ha sorprendido por la calidad 39,90 con polo tejido y miren este color que bello igual 39,90 y miren este modelito miren esto que bello a 39,90 también y miren este color que bello wow la verdad que me sorprende mucho la la calidad que tiene miren este color igual miren este caballo y miren en verde menta que chulo está miren chicas también ellos tienen estos pantalones acampanados se están llevando mucho ahora y están en descuento miren también lo tienen en gris y este color crema y están a 39,90 y la tela se siente buena no se siente que es la mala miren este jogger también y está en 59,90 y la tela se siente buena también ay tengo inseguridad que no se me quita de la espada él cree que yo estoy haciendo algo malo y está que me sigue y me sigue todo lo que tengo que aguantar chicas por ustedes miren estos leggings también tienen diferentes son gruesas estas son anchas hasta así y cuestan 49,90 chicas tienen todos estos polos básicos con diferentes diseños miren 12,90 y 16,90 miren miren esto abajo estos trozos son a 9,90 a 9,90 miren chicos y chicas y hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado si es así no olviden suscribirse regalarme un like y comentar nos vemos en un próximo video chicas abeh